¿Qué es Marta de Baile? ¿Qué es Marta de Baile? Y ustedes podrán ver, además de esto que se pautará durante septiembre, ustedes podrán ver durante octubre todo un lanzamiento de la marca ya propio como tal, como parte Marta de Baile, en donde tendremos exteriores, donde tendremos todo un plan digital en nuestras redes sociales y en las principales redes sociales de ellos.